El Decreto 593 del Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19, que se aprobó a mediados del mes de marzo, establece lo siguiente. En el documento se garantiza que no podrá ser objeto de despido todo trabajador o trabajadora que se ha enviado a cuarentena por COVID-19, o también personas que por restricciones migratorias no hayan podido regresar a El Salvador. También se obliga a las instituciones privadas de educación a pagar el salario a sus trabajadores. Algo que también es importante es que se habilita el uso de los documentos únicos de identidad cuyo vencimiento esté previsto dentro del plazo de vigencia del decreto. Para la adquisición de equipo médico, de trabajo y recursos del sistema de salud, se avala un proceso sin mayores trámites, con lineamientos dentro de la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública. Mientras que el Ministerio de Hacienda está habilitado para la búsqueda de recursos con otros países y organismos financieros internacionales y de realizar la contratación del personal de salud necesario para enfrentar la pandemia del COVID-19. También obliga al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, en su calidad de presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, a rendir los informes detallados y relacionados con el decreto, cada 15 días a la Asamblea Legislativa. Además, establece que la Corte de Cuentas de la República estará vigilante del uso y destino de los fondos aprobados.